Dos vidas Carmen consigue el permiso de su padre para fabricar los muebles de Kiros. Avance de dos vidas capítulo 26 para el lunes día 1 de marzo. Una vez más, Diana ha logrado sembrar la duda en su hija. La mujer ha vuelto a interferir en los planes de Julia, quien ahora duda en si firmar el divorcio y separarse para siempre de Sergio. Mientras, el pueblo entero se vuelca en que se vuelva a poner en marcha el taller de muebles que en el pasado tuvo Carmen, la abuela de Julia. En el pasado, el empeño de Carmen ha hecho que su padre confíe en ella y le dé permiso para comenzar a fabricar los muebles de Kiros. Por su parte, Patricia la amante de Francisco, enfurece al ver que la joven le empieza a comer terreno en la empresa. Los obreros de la fábrica no ven con buenos ojos el nuevo acercamiento entre Kiros y Carmen. Los trabajadores se dan cuenta que el joven está obteniendo tratos privilegiados por parte de la joven, algo que hace que se alejen de él. Víctor busca la manera de seducir a Carmen. Para ello, pone en marcha un plan. Trata entonces de participar en los negocios de la joven. Ángel quiere alejarse de Ventura y estudiar por su cuenta, lo que supone otro duro golpe para Patricia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!